Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Stephanie. El día de hoy el video no va a ser relacionado con libros, sino que es un poco extraño, es como más personal. Recientemente he visto muchos videos como este tipo. Son videos que consisten en que a la mitad del año tú haces como una revisión de tus propósitos o de tu vision board y todo esto de tus metas y te das cuenta en qué has trabajado y en qué no. Así que yo decidí que ponerlo acá podría ser una buena forma de tener esto presente y que cuando todo esto que estoy planeando en este momento de mi vida ocurra, tener ese registro. Porque no sé si les pasa que a veces como que no eres consciente de lo mucho que has logrado. Y estos últimos meses como que he notado que me ha servido escribirlo, como ser consciente de todo lo que he avanzado. Así que bueno, es como la introducción. El video a lo mejor si tú estás interesado en libros se lo puedes saltar con toda confianza. El video consiste en hacer una revisión de cómo voy con mis propósitos personales, no solo lectores, sino un poco como más. En general, esta revisión es de medio año y pues el medio año fue en junio, pero creo que es un buen momento porque ya es el fin del verano. Creo que es un buen momento. Este año vi una tablita que consistía en dividir una hoja en cuatro secciones y en estas secciones. Tú ponías como distintos apartados. Uno de los apartados era lo que quiero hacer, lo que quiero ser, lo que quiero vivir y lo que quiero tener. Vamos al primer apartado. En lo que quiero hacer, mi primer punto fue la tesis. Justamente viendo los videos me di cuenta que estoy en este proceso desde hace como cuatro años y no lo he podido hacer. Y creo que la principal traba es que me da miedo, me da miedo fallar, me da miedo no ser tan inteligente, no hacer algo súper espectacular. Pero en los últimos meses me he lavado el cerebro diciéndome que no tiene que ser espectacular, no tengo que descubrir nada, sino que solo tengo que demostrar que puedo hacer este proceso de investigación y de ordenar y de redactar. Y pensándolo bien, creo que la redacción de una tesis, no la investigación, la redacción como tal, puede ser muy sencilla porque es algo muy formulaico, ¿saben? O sea, es un texto que va a tener una parte argumentativa, una parte expositiva y todo esto. Entonces he estado trabajando mi pensamiento en eso. Me ha costado, pero igual los últimos meses sí, más o menos he mantenido una estructura de trabajo y ya tengo un tema mucho más definido. Igual a lo largo de estos cuatro años ustedes han visto un cambio constante de temas de investigación, pero creo que este ya es el que debe ser porque es un tema que me interesa y es un tema del que pues sí sé un poco antes de toda la investigación y que me apasiona y que significa algo para mí como persona. Y pues sí, también ya tengo como un ultimátum en el trabajo, necesito eso para tener un mejor trabajo y tener una mejor calidad de vida y cumplir otras metas que me gustaría hacer a largo plazo. Entonces ese es mi número uno de las cosas que quiero hacer. Puse pasatiempos y aquí exageré un poco porque puse un montón de pasatiempos. Como si tuviera mil millones de horas al día. Puse tejer, bueno aprendí a tejer en ese momento. Puse aprender ajedrez, puse hacer journal y puse tomar fotos. Tejer sí lo he hecho, aprendí a hacer un como pequeño gorrito, pero ya lo abandoné ahí, lo dejé un poquito de lado. Ajedrez, me regalaron un ajedrez en Navidad y no he aprendido a jugarlo, ni siquiera lo he sacado. Y el journal, en realidad ya no me interesa hacer esto, entonces creo que esto lo podría eliminar. Tomar fotos, aquí me refería a como más fotos normales, no nada profesional ni nada artístico, sino solamente como tomar fotos para registrar y creo que ese sí lo he cumplido. Y acá en los pasatiempos creo que puse estos pasatiempos que en realidad pues me llaman la atención, pero no me apasiona y hay un pasatiempo que sí me apasiona y que llevo muchos años queriendo hacer, que es aprender danza, entre danza flamenca y folclórica siempre como que me ha llamado la atención esto. Y lo he dejado pasar, lo he dejado pasar y como que tenía el pretexto de que trabajaba los sábados y los domingos y que no podía y bla bla, y ahora que ya no trabajaré en estos días pues estoy buscando unas clases y creo que podría sustituir todos esos pasatiempos por este pasatiempo que me interesa mucho más y que creo que significa mucho más para mí y me haría muy feliz hacerlo. Entonces estamos a tiempo de remediar eso y puse idiomas. En realidad pues como que no me interesa aprender inglés demasiado, pero es un requisito y pues necesito eso igual lo del inglés para titularme. También quería como retomar el italiano que estuve estudiando cuando estaba en la universidad, en realidad solamente un semestre, dos semestres, y creo que había avanzado bastante, pero luego lo dejé. Me gustaría retomar eso a los idiomas. Voy a buscar las escuelas y necesito igual hacer una rutina para poder incluirlos. Otro punto en lo de qué quiero hacer estaba cine, así decía, y aquí lo desglosaba yo en ver 52 películas, es decir, una película a la semana. Voy muy atrasada, pero creo que lo puedo mejorar. Y tenía ir al cine una vez al mes. De esto no estoy muy segura. Sí, he ido al cine constantemente, pero como que me pasa que a veces, igual con ver películas, me pasa como que un mes veo así muchísimas películas y al siguiente mes no veo nada. Yo no estoy muy segura de si sí he ido al cine una vez al mes. Creo que acá voy a empezar a registrarlo para estar muy segura de que lo estoy haciendo. Y en este igual apartado de lo que quiero hacer, también estaba el canal. Ay, hoy se me alredó muchísimo el cabello. En el canal tengo que quiero leer 20 libros. En este voy excelentísimo. Lo estoy haciendo bastante bien y creo que puedo hacerlo mucho mejor. 10 videos en el canal. No sé cuántos van hasta ahora, pero ya hice la cuenta. Y en octubre, si publico un video cada semana, estaré cumpliendo con esta meta de 10 videos en el canal. Y si la cumplo, creo que podría aumentar a 15. Publicar una vez por semana en Instagram. Me cuesta mucho trabajo. El algoritmo de Instagram es muy demandante y te pide que hagas muchos Reels. Y cuando no haces Reels, te empiezas a bajar las vistas de tu perfil muy, muy, muy cañón. Y no se me ocurren cosas. Pero sí quiero trabajar en ese. Porque sí me ha hecho como que llegue a más gente el canal. Este canal, que es como mi prioridad. Y tenía diario de lecturas. En ese me atasqué. Pero ahora que está acá la tablet, creo que lo voy a hacer con la tablet. Es mucho más rápido. En lo que quiero ser, puse cuatro apartados. Acá puse ser disciplinada. Ay, no sé. Y creo que entre más crezco, más trabajo me cuesta cumplir con mis... No, mis responsabilidades. Porque mis responsabilidades soy muy cumplida, muy responsable. Sino con cosas que me benefician a mí, ¿saben? Como que siempre antepongo trabajo, cosas en mi casa. Cosas de otras personas antes de lo que yo quiero, lo que yo necesito. Y creo que necesito ser disciplinada en mí. En este punto, puse establecer una rutina y cumplirla. La siguiente semana, como les decía, voy a entrar a la escuela. Y ya voy a trabajar ahí, pues no sé, tres días a la semana, cinco horas. Entonces necesito hacer una rutina que me... Tengo que dormir ocho horas y tengo que hacer mis pasatiempos. Y aprender idiomas y ver películas y leer libros. Entonces quiero hacer... Y la tesis, necesito hacer un balance en eso. Yo creo que sí se puede. Creo que solo necesito ser organizada justamente. Porque si me doy cuenta, tengo muchas horas al día que desperdicio scrolleando en las redes sociales. Viendo Instagram es como lo que más me hace perder tiempo. Así que, pues la siguiente semana me van a estar acompañando a intentar establecer una rutina decente. No tan atascada quizás, pero pues que me ayude a cumplir estas metas. Y en esto de ser disciplinada, pues tengo el punto de hacer la tesis una hora al día por tres días a la semana mínimo. Creo que podemos empezar con eso. Es en parte como... De cierta forma un rubro de lo de establecer una rutina. El otro punto fuerte, grande, es estar titulada. Que creo que se une. Si tengo disciplina, puedo ser titulada. Y otro punto. Ser sana. Mira, esto no les he contado, pero hay algo ahí en mi salud que está muy mal. Y honestamente, cuando me dieron los resultados de esto, lo dejé pasar. Porque sí es un poquito denso. No es así mortal ni nada, pero... Pues sí es preocupante. Es algo que se debe atender. Y la verdad, cuando me dieron los resultados, ya tiene mucho. Creo que hasta desde noviembre del año pasado. Me dieron los resultados y pues como que intenté hacer la cita en el especialista un par de veces, pero no me contestaban. Y llegó un punto en el que dije, bueno, ya, X, ¿no? Y lo he dejado pasar un montón. Así que para este propósito requiero hacerme un procedimiento especial. Que no me he hecho porque me da miedo. O sea, tengo mucho miedo al respecto. Y como que he fingido demencia, pero ya. Basta de hacerme tonta. Deberían escribirme acá abajo de chica, ve al doctor. Para que sientan la presión. En este punto igual de ser como más sana o no sé. Puse hacer caminadora, ejercicio, baile, alguna actividad física dos veces por semana. Ahora, ahorita que estuve de vacaciones, hacían unas rutinas que mi hermana consiguió. Ella pagó como un entrenador y le dio las rutinas. Y yo se las copié. Y, ay, era muy, muy cansado. Pero era muy satisfactorio. Pero justamente como entré al propedéutico de la escuela, pues ya me desajusté. Igual, tengo que hacer la rutina para poder incluirlo. Dos veces a la semana me parece decente. Y básicamente estaré matando a los pájaros de un tiro. Hacer como ejercicio un día y pues lo del baile otro de los días. Entonces creo que. Y el último punto, aprender a decir no. Ese es un punto bastante interesante y bastante importante para mí. Que creo que sí he aprendido. Como yo les decía, suelo anteponer las necesidades de todo mundo antes de las mías. Y siempre quiero que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté contento, tranquilo. Pero intento dar la menor cantidad de molestias posible. Intento ser muy responsable. Y creo que es bueno. Que es un rasgo bueno en mi personalidad. Sin embargo, también considero que hay gente que se da cuenta de esto y se aprovecha de eso. Y pues nada, como yo no sé decir que no. Siempre estoy ahí disponible. Pese a como me sienta. Y me he afectado bastante emocionalmente. Entonces, pues lo puse por eso al inicio del año. Y lo fui haciendo. Creo que de lo que llevo dicho es como algo que sí he hecho. He intentado constantemente. Y he estado como trabajando mucho en ello. El primer lugar en el que empecé a decir que no fue en el trabajo. Y me trajo muchas consecuencias malas. Pero el otro día mi hermano decía que justamente como la gente está muy acostumbrada a que yo siempre accedo y estoy ahí. Como que cuando no hago algo una vez, me lo tachan como de malo. Y ahí fue donde salieron como los problemas que les contaba en el blog pasado. Y como que eso trajo como unas cosas muy pasivo-agresivas, honestamente. Que me hicieron sentir muy mal en el momento. Y yo estaba así como de, oh, debería tal vez volver a ser la persona que dice que sí a las clases, a los horarios. Que deja lo que tiene que hacer por estar ahí en el trabajo. Pero me revisé esto y me acordé que no. Y creo que justamente aprender a decir que no me ha traído cosas buenas como el otro trabajo. Y como tener tiempo para hacer las cosas que me van a beneficiar a mí. Y pues en las relaciones como personales me ha costado un poco más de trabajo. Pero sí, lo he hecho. Y a veces es como complicado. Porque creo que sí, la gente se acostumbró a que soy muy dócil, muy obediente. O que siempre estoy dispuesta o disponible. Y pues le saca de onda cuando llego a cambiar esto, ¿no? Es como, pero sí lo he hecho bastante bien. En cosas que quiero vivir puse como primer apartado paz mental. Y ahí puse disminuir mis horas en el celular y que fueran máximo 5. Creo que ya se los he contado. Me gustaría hacer un video al respecto. Pero tengo una adicción al internet. Yo creo que cuando digo esto la gente piensa que soy muy exagerada. Pero verdaderamente creo que tengo esto. Y que mucha gente lo tiene y no se da cuenta. Yo lo tengo desde muy chiquita. Desde los 11 años que empecé a usar internet. O sea, es un problema. De que faltaba la escuela. De que me desvelaba. De que me peleaba con mis papás por el internet. Por estar en internet. Porque me dejaban de estar ahí. Y he evolucionado bastante. Pero, este... Sí ha disminuido. He pasado de estar haciendo todo esto. A pasar a 8 horas. Y recientemente como que lo más que veo el celular son 7 horas. Es lo más que he logrado bajar. Hay como semanas en las que me pongo muy las pilas con esto. Y lo que he logrado es solamente revisar el celular 5 horas. Para mí se me hace un gran logro. Pero hay gente que me dice que su tiempo de pantalla es como de 2 horas y así. No sé cómo lo hacen. Esta última semana para mí ha sido un poco complicado en este aspecto. Porque mis niveles de pantalla subieron muchísimo. O sea, 9 horas. Un día hice como 9 horas 45 minutos. Y me desvelé mucho. Y tengo esas ojeras. Y de verdad no hago. O sea, veo por las estupideces. O sea, me desvelé viendo la casa de los famosos. O sea... No sé, no sé. Y me he sentido mal esta semana por eso. Pero, chica. Trabaja en eso. El segundo punto era un punto que dice. Dejar de hablarle a... Y hay un listado de personas ahí. Son personas que, pues, en un punto de mi vida quise mucho y todo esto. Pero hablarles o tenerlos... Más bien, no era hablarles. Sino como... Tener este contacto en internet. Como tener sus perfiles. O sea, ver sus historias. Cosas así. Porque, o sea, tenerlos en redes sociales. Tenerles me hacía como sentir mal. Y lo he logrado. Ahí va. Ahí hay un par de personas que todavía no logro como... Como sacar. Me cuesta trabajo. Pero me pone triste. Me daña. Y quiero hacer eso. Eso me traería paz. Eso... No va muy bien. Voy a mejorarlo. Y el tercer punto es tener una cita conmigo misma una vez al mes. Esto lo he cumplido bien. No sé si una vez al mes. Pero sí he tenido varias como... Ocasiones en las que... Voy solita a tomar un café. O a dar una vuelta. Y creo que los han visto por aquí en el canal. Quizás me faltaría hacer como más conciencia. Como fotografiarlo más. O... O... Hacer más conciencia de ese momento. En el que estoy pasándola tan bien a solas. En una cita en la calle. Porque a veces como que se me ve la onda. Como que siento que no he pasado demasiado tiempo conmigo misma. Y es muy importante para mí eso. Me gusta mucho. Lo recomiendo mucho. Si no les gusta salir solos. Deberían intentarlo. Se siente bien. Como que creo que puedes disfrutar de cosas que a lo mejor... No podrías disfrutar de la misma manera con otras personas. Y que también te ayuda como a reflexionar un poco. Siento que quizás por esto a mucha gente no le gusta estar solo. Porque se escucha a sí misma. Pero como yo me caigo muy bien. Me la paso muy bien. Me la paso bomba. El otro día fue a la Cineteca. Y la pasé fabuloso. Vi una película de Wes Anderson. Me compré mi café y mis palomitas. Y me regresé caminando. Y todo cool. Leí mi libro de Lorca. No sé. Háganlo. Es muy padre. Y el último punto acá de... Lo que quiero vivir. Vacaciones. Cada año quiero ir de vacaciones. A la playa. Me encanta la playa. Amo el mar. Y quiero ir al mar. Y este verano no fui al mar. Y me puse muy triste. O sea. El verano fui ese meme de Robert De Niro en Taxi Driver acostado en la cama. Y que dice... Cuando estoy viviendo las vacaciones por las que me emocioné mucho o algo así. Ay, sí me puse súper triste. Súper, súper triste. Así. Mal, mal. Pero creo que vamos a ir en diciembre. Espero con todo el corazón ir en diciembre. Porque si no, me pondré muy triste. Y... Cosas que quiero tener. Este fue el apartado que más trabajo me costó. Creo que no soy una persona materialista. Para nada, para nada. Y solo puse dos cosas bien... Bueno, había puesto tres. Había puesto una cámara. Quizá como digital de los 2000s. Una tablet. Y... Había puesto un Nintendo. Pero el Nintendo se cancela hasta que tenga mi tesis. Porque si no, no me voy a concentrar para nada. Y la tablet. Ya la compré. Bueno, me ayudaron a comprarla. Pero... Ahí está. Me faltaría la cámara. Pero no sé si realmente la deseo. Lo que... Sí, pues sí. Esos eran como mis grandes deseos. No son muchos. No sé. No soy muy dada a lo material, creo. Es importante, yo sé. Pero... Así son mis planes. Y así voy. Creo que voy muy mal. Estamos que... En agosto. Y voy muy mal. Pero creo que mi intención no era hacer todo. Sino hacer la mayoría. Creo que voy a ir puliendo o quitando elementos, como ya les dije. Y pues creo que básicamente todo se resume en que logré hacer una estructura. Una rutina. Que me permita las cosas más importantes por el momento. Que es el trabajo, la tesis y como un tiempo para mí. Para algo que me gusta. Que sería pues lo de la danza. Y creo que eso de cierta forma me ayudaría a otros puntos como tener más paz por no estar tanto tiempo en el celular. Porque voy a estar ocupada trabajando o haciendo cosas. Y evitando pensar en que extraño a mis amistades del pasado. Entonces creo que todo se va bailando en realidad. Solamente es que tenga mucha estructura. Mucha disciplina. Y pues eso. Sí. Quizás este video es como... A veces me da pena hablar de esto porque pienso que son cosas muy tontas. Que hay gente allá afuera. Como el meme de consiguete un problema honesto. Así me siento. Pero creo que expresarlo ayuda a que tal vez otras personas se sientan acompañadas en el proceso. Y a mí me sirve porque este canal desde el inicio fue con la intención de que esto fuera un diario de lecturas. Para que, como tengo mala memoria en general, pues no sé, checar tal video y acordarme de que me gustó ese libro y por qué me gustó. Ahora puede ser un diario o un recortatorio de las cosas tenerlo aquí. Y ya, eso fue todo por hoy. No sé. No sé si les agradan este tipo de videos. Yo creo que sí porque la gente es bien chismosa. El otro día en mis estadísticas del canal, yo les subí un video como hablando de libros y bien poquitas visitas. Y les subí un video como más personal. No me acuerdo. Ah, el blog. En el que les puse cerrando ciclos. Les puse cerrando ciclos. Y la gente en corto entró a verlo. O sea, en un día hice las visitas que hago en una semana. Y me di cuenta que la gente es muy chismosa. Así que, bueno, espero que tenga buenas vistas. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen metas o propósitos y se sienten un poquito estancados, pues si necesitan hablar, aquí están los comentarios. También me pueden mandar un mensajito o algo en Instagram. Y nos podemos acompañar. Yo sé que a veces puede ser como un poquito complicado el proceso. Y a veces se ve todo nublado, pero quizás solamente, pues sí, haciendo como listas, viendo cuáles son nuestros fallos, puede que el problema en realidad no sea tan grave o que la meta no sea tan complicada. Y, en fin, espero que lo hayan disfrutado. Que tengan un lindo día, una linda noche, una linda tarde. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Nos vemos la siguiente. Chao.